Saciándome Me guarda tu Cuando el tiempo no le nace Nada es Todo mal Como verdad Todos prefieren Un despilfarro Temoral Cabe el terreno ante tu agonía No No hay más Ya no me pierdo entre las palabras Que quedan por inventar ¿Y qué va a ser? Otro par de idiotas Y un final no lo quiero compartir ¿Y qué va a ser? Los extraños Compatiendo camino No 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!